Luzes brillan sin cesar, en la pista no hay final Estrellas nos ven bailar, el ritmo nos hace volar Sueños rotos por contar, pasado queda detrás La música al despertar, nos lleva a otro lugar Bailando en, en la noche despertamos el sol Ritmo en cada coche, pura emoción Mil colores sobre mí, lejos de tu vestir Latidos sin poder huir, la noche no quiere fin Risas giran sin parar, cuerpos mueven al compás Tiempo deja de pasar, nadie nos podrá alcanzar Bailando en, en la noche despertamos el sol Ritmo en cada coche, pura emoción Ritmo en cada coche, pura emoción En la noche, la noche no quiere sin parar Ritmo en cada coche, pura emoción Bailando en, en la noche, despertamos el sol Ritmo en cada coche, pura emoción Bailando en, en la noche, despertamos el sol Ritmo en cada coche, pura emoción Ritmo en cada coche